Estamos aquí en El Conde Ahí Ahí Quiero enviar un saludo a mi amigo Alejandro en New Jersey Estamos disfrutando de la música De tierra adentro Memoria de Luis Díaz Que en paz descanse La calle El Conde El banco de los trabajadores La catedral ahí atrás El restaurante El Conde Cayeron Que opinan ustedes De la feria artesanal En la República Dominicana Muy ameno, muy ameno Ambiente muy dominicano Muy dominicano Se siente bien Ahora pregúntale a una extranjera Señorita, señorita, ¿qué usted opina de la vida aquí en la calle El Conde? Bella, bella Bella, se siente bien Me siento dominicana Compró algo ella y ayudó a la economía local No, porque este no me dio cuarto Ella pidió peca ¿Cómo fue? ¿Cayeron? ¿Usted es músico? Bueno, estoy aprendiendo ahora Pero vamos para adelante ¿Pero la guira está considerada un instrumento? Un instrumento, sí, señor Mira La cocción El hombre suyo, ¿verdad? Ahí el hombre suyo Sí Es el tipo Óigalo bien Mario Rami Diputado por la provincia de Samaná Ajá La gente te muerden tarde o temprano